La República está reunida en el patio del Senado Mexicano. Los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se dan cita para inaugurar el seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional, el Poder Judicial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció claramente que la nuestra es una nación federal constituida con la unión de estados libres y soberanos que cedieron parcialmente su independencia y autonomía en búsqueda de un mejor futuro común como nación. En representación del Poder Ejecutivo Federal estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien destacó que México vive un proceso de transformación histórico. También hizo un llamado a la reflexión sobre el federalismo. Hoy, a partir del diálogo, la búsqueda de coincidencias y la generación de acuerdos entre las principales fuerzas políticas, el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República, México vive un momento histórico de transformación nacional. Un proceso que ha implicado modernizar y reformar las estructuras fundamentales del país para que con ello generar las condiciones que nos permitan detonar todo nuestro potencial. El secretario de Gobernación apuntó que para que los cambios tengan resultados de fondo deben de venir acompañados de transformaciones locales para que las reformas estructurales lleguen a los municipios y detonen todas las capacidades del país. Y es en el marco del Pacto Federal que debemos asegurar que los estados y municipios históricamente rezagados caminen por la vía del desarrollo y el crecimiento sustentable. Es un federalismo solidario en el que avanzamos juntos, un federalismo eficaz. El presidente del Senado expresó que en democracia existe el derecho a disentir. Se trata este de un encuentro republicano. En democracia no existen unanimidades. La organización convocatoria y participantes en este seminario lo representa de manera muy clara. En democracia aparecen divergencias. Lo importante es que nunca perdamos la capacidad de establecer un sano ejercicio de comunicación y diálogo entre poderes. Al evento también acudieron el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, gobernadores y titulares de órganos autónomos. El patio del Senado fue rebautizado con el nombre Patio del Federalismo. Una placa dorada fue develada en su honor. Se ha develado esta placa, señoras y señores. Selena Ávila, Proyecto 40. El pacto federal.